No es tolerable que un gobierno que está aceptando y que está llevando a cabo políticas de ilegalidad internacional, sin el respeto a los mínimos principios de la seguridad jurídica en las transacciones comerciales. Quiero decirle, no vamos a hacer ningún planteo ante la Organización Mundial de Comercio. No vamos a decir, nos están cerrando las exportaciones. No vamos a hacer diatribas contra nosotros, nosotros no somos así. Somos gente de trabajo, pero fundamentalmente somos gente muy respetuosa de la soberanía de los países. Por eso somos tan celosos defensores de nuestra propia soberanía y de nuestra propia sociedad económica. Linda patadita para cierto presidente cercano a nosotros, que tomó iniciativas en un organismo internacional y dijo, aquí no expropiamos. La Fundación de NAES quiere manifestar alto y claro que España no está dispuesta a sufrir los ataques indiscriminados y reiterados de una política como la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que está llevando a cabo con demagogia y con absoluto populismo unas medidas contrarias a los intereses generales de España. Las medidas que tienen en toda la historia ante la Organización Mundial de Comercio por medidas proteccionistas son Estados Unidos y la propia Unión Europea. Así que por favor, a otra parte, a otra parte con tanta historia, tanto cuento y tanto papagayo suelto en nuestro país que repite lo que lee, lo que le dicen. Nosotros exigimos desde la Fundación de NAES firmeza también al gobierno de España y que en la próxima cumbre del G20, a celebrarse los días 18 y 19 en México, exijan junto a nuestros aliados la expulsión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo en la República Federal Española y creo que si tenemos los problemas que tenemos ahora es porque hay un rey de España, hay un príncipe de Asturias, unos condes de Barcelona. Ya hay gente donde se ha incluido, para mí, lo peor de la izquierda de este país, que se considera juancarlista y que sigue sin dejar que este país se ponga de pie. El rey no puede estar con los desahuciados, con los que se suicidan, con los parados, con los exiliados económicos, con los estudiantes que no han podido este año pagarse la carrera porque el rey está con otros intereses. Y estoy convencido que este país, para ponerse de pie y brillar, necesita que no haya gente sentada en una silla real con corona que le roba ese brillo a los pueblos. La República en España siempre ha sido un referente de una forma de Estado, sino también un referente de libertad. Y por eso creo profundamente en la República. La República en España siempre ha sido un referente de libertad. La República en España siempre ha sido un referente de libertad. La República en España siempre ha sido un referente de libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recordamos que cierto país cercano a nosotros fue a denunciar a Argentina ante organismos internacionales y ahí vino directa la respuesta de la presidenta. Que afectan a todos los países del grupo. Por ello, desde la fundación de NAES insistimos, queremos un gobierno en España que sepa defender los intereses generales de España frente a los ataques populistas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.